La última Super Bowl se disputó justo aquí. No me digas que fue un clásico. Un encuentro mítico. 80.000 personas en pie a pocos segundos del final del quarterback lanza el balón bombeado. Touchdown. El 166 de nuevo en funcionamiento. Hace 60 años la Tierra fue atacada. Ganamos la verla, pero destruyeron la mitad del planeta. Todas las personas han sido evacuadas. No queda nada humano. Estamos aquí para reparar drones. Somos el equipo de limpieza. Aquí Jack Harper. Listo para despegar. Jack, dos semanas más y por fin podremos volver con los demás. No corras ningún riesgo. Te he estado observando, Jack. Eres curioso. ¿Qué buscas en esos libros? ¿Te traen viejos recuerdos? Tenemos un impacto no identificado. No hagas demasiadas preguntas. Son humanos. La visión te ordena que regreses a la torre. Jack. ¿Cómo sabes mi nombre? Disparan sobre los supervivientes. ¡Alto el fuego! ¿Qué has hecho? No puedo protegerte. ¡No! No pararán hasta encontrarme. Si buscas la verdad, ahí es donde la encontrarás. Necesitas saber lo que pasó. ¿Qué me estás ocultando? ¿Quién eres? La visión te ordena que no enteréis. No pienso obedecer. Este es el único modo.